Debe de ser maestro de Zumba. Vámonos con la entrevista. Fabiola Rouda, aquí, en lo mejor de lo mejor. Encuentro nada más y nada menos que con una bellísima mujer guatemalteca. Fabiola Rouda, ¿cómo estás? Nos volvemos a ver y volvemos a platicar. Siempre nos vemos cuando estoy corriendo, la verdad, pero feliz de estar contigo. Un abrazo a todos hasta allá, Monterrey, y pues siempre con música y haciendo mil cosas. Entonces, estrenas nada más y nada menos que Amores de Noche. Platícame un poco de ese sencillo. Bueno, Amores de Noche es el símbolo que estoy promocionando en este momento. Y la verdad es que estoy bien emocionada. Es una canción que mezcla los géneros R&D y un poco el experimental. Sin duda, el tema es muy fuerte porque hay muchísima gente que nada más se esconde el sol, empieza la luz de la luna, nace el amor y nace el coqueteo y los besitos y el apapacho y todo. Imagino que han tenido historias muy relevantes y relacionadas a este tema. Fíjate que es bien curioso porque esta canción realmente la compuse una vez que salimos de grabar una sesión en vivo y pues había una persona recitando un poema. Y en base a ese poema fue que me inspiré, regresé a mi casa y agarré la guitarra y pues la canción salió como en 20 minutos más o menos. Y realmente la canción lo que habla es que hay personas que vayan a tu vida, que te ayudan a sanar, que te ayudan a fluir y son como esas personas que se les aparecen en momentos exactos. Oye, ya que estamos aquí en confianza, quiero que me platiques, a lo mejor entrando un poco al chismecito, ¿tú has vivido esta experiencia, a lo mejor alguna relación que nada más nace en las noches? Fíjate que tanto así no me ha pasado porque en las noches yo canto, entonces literal no tengo vida social. Así es, la mía de artista. Pero sí me ha pasado que, por ejemplo, entre el año pasado y este, como que mi vida cambió en un montón de cosas, ¿no? Solté personas que no tenían que estar en mi vida, tanto en amoroso como en lo laboral, y sí llegaron a mi vida personas que me ayudaron a sanar, a fluir, y que hicieron como que ese ciclo que yo traía, pum, se terminara y vinieran cosas buenas. Pues bueno, Fabiola, invitar a todo el público de lo mejor de lo mejor y de Azteca, Noreste, no se pierdan toda tu música, todo tu talento, tus redes sociales, por favor, para que estén siguiéndote en la huella. Me pueden seguir en Instagram como Fabiola Rouda, oficial, en Facebook Fabiola Rouda, y pues, bueno, escuchar Amores de Noche en YouTube, en Spotify, Deezer, Apple Music, todas las plataformas digitales ya están disponibles y la pueden descargar. Me quedo anonadado de todo el talento que tienes y, bueno, de la plática tan agradable que tenemos siempre que nos vemos. Oigan, qué increíble entrevista, pero quiero mandar un saludo muy grande.